Maturín y Barcelona Contemplar el neverí y bañarme en papirito Llegarme hasta Puntelada y al barrio de Guamachito Contemplar el neverí y bañarme en papirito Llegarme hasta Puntelada y al barrio de Guamachito Maturín y Barcelona son dos joyas del oriente Y mi canto lleva ahora un saludo hasta su frente El balneario de Lurica, el río de Guarapiche Visitar la casa fuerte y llegar a Pajarife El balneario de Lurica, el río de Guarapiche Visitar la casa fuerte y llegar a Pajarife Contemplar el neverí, Maturín y Barcelona Y bañarme en papirito, Maturín y Barcelona Llegarme hasta Puntemata, Maturín y Barcelona Y al barrio de Guamachito, Maturín y Barcelona Barcelona, la tierra de Pajarife El balneario de Lurica, Maturín y Barcelona Y al barrio de Guarapiche Maturín y Barcelona, Maturín y Barcelona Visitar la casa fuerte, Maturín y Barcelona Y llegar hasta Caribe, Maturín y Barcelona Y al barrio de Guarapiche Música 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 Gracias por ver el video.